¡Ah! ¡Por el amor de Dios eres tú! ¡Mierda! Voy a necesitar pantalones nuevos. Oye, esos psicopatas del norte han estado entrometiéndose y pronto vendrán aquí. ¿Y dónde está la puta plata? Tranquilo, relájate. Aún no llegamos a esa parte. ¡Ah! En serio, pensé que te estabas ocupando de esto. ¡En serio! Y ahora dicen esos tipos que tenemos que hacerles un favor. Dirás que yo tengo que hacerles el favor. ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Eso es a lo que me refiero! ¿Doy la impresión de poder intimidar a un jurado? No podría ni asustar a un niño y créeme, lo he intentado. Ahora, o los asustas o al primo de Forel y Giorgio le chantan cinco años por fraude. ¡Necesitamos a esos bastardos fuera! Ayudar al jurado a que cambie de idea. No te preocupes por eso. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya lo intenté y el caso del jurado no salió tan bien! Así que tú haz que cambien de idea. ¡Genial! ¡Más mierda que limpiar! ¿Qué es lo que hice mal en mi antigua vida? ¡No! 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 ¡No